Un hermano trabaja en el municipio de Lafra, entonces le dijo el tío si le salen porque a veces les dan cosas buenas. ¿Un hermano de usted? ¿Un tío de usted? Un hermano mío trabaja en eso del municipio. La colección de basura, en los carros de contando basura. Dijo tío, porque a veces si le salen cosas buenas, este, ay si le sale una peluca, me la regada, hay un carro, una peluca. ¿Dijiste verdad? Sí. Sí. Sí, porque yo, pues le digo, yo, como le digo, me enfermelo a mi esposo, pues dice que no me deja trabajar porque cuando uno tiene depresión y cuando te me vayas, ay, como también se me acelera así mucho el tazas. Sí, problema del corazón. Entonces le digo a tu tío, ¿y qué te dijo? Me dijo que a ver salía, pero ya no. No me ha dicho nada, cada rato le digo. Ah, cada rato le dices. Que no le han salido, dice. Entonces ahorita no está transmitiendo, le iba a decir rapidote que si le digo a mi esposo.